Interés General Podcast Conocé algo nuevo en 5 minutos Kickoff Este podcast lo presenta la Licenciatura en Comunicación Periodística de la Universidad Católica Argentina Conocé más sobre la carrera en uca.edu.ar barra ingreso UCA, tu casa de estudios Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Interés General Soy Diego Celonca y a lo largo de 5 minutos conoceremos la historia detrás del partido que la selección argentina de fútbol jugó el mismo día que en nuestro país se llevaba a cabo el último golpe militar de nuestra historia El 24 de marzo de 1976 se produjo un golpe militar que derrocó a María Estela Martínez de Perón más conocida como Isabel Perón quien era la presidenta de nuestro país desde el 1 de julio de 1974 día que muere su esposo y mandatario de la Argentina, Juan Domingo Perón El golpe se dio pasada a la medianoche del 24 y un ratito antes en un estadio monumental poco poblado River le ganaba a Portuguesa de Venezuela por 2 a 1 en un partido que correspondía a la Copa Libertadores de ese año Desde ese día todos los contenidos que se publicaban en los diarios salía en la radio o era transmitido por la televisión tenían que contar con la autorización de la Junta Durante la mañana de ese día los militares asumieron formalmente el poder mientras Isabel Perón era trasladada a Neuquén A 13.000 kilómetros de Buenos Aires se encuentra Chorzow, ciudad polaca que pasaría a la historia por albergar el amistoso que nuestra selección de fútbol jugaría el mismo día del golpe de estado Los dirigidos por César Luis Menotti estaban realizando una gira por Europa preparándose para la disputa del Mundial que dos años después se iba a llevar a cabo en nuestro país El 20 de marzo, en la ciudad de Kiev, hoy Ucrania, Argentina le gana a Unión Soviética por 1 a 0 con gol de Mario Alberto Kempes Cuatro días después se da la presentación en esa ciudad industrial del sur de Polonia donde Argentina gana 2 a 1 con goles de Héctor Escota y René Houseman Hace unos minutos decíamos que la Junta Militar había tomado el control absoluto de los medios de comunicación durante la madrugada del 24 de marzo de 1976 Para graficar esto, basta con recordar lo que sucedió Los televisores argentinos solo mostraron el escudo nacional con un fondo negro salvo en el momento de jugarse el partido Polonia-Argentina fue lo único televisado del día Una vez terminado el encuentro, la emisión de los comunicados de la Junta con la imagen ya mencionada del escudo y música de marchas militares siguió por un par de días El partido fue el único evento que se permitió televisar en un día en el que se prohibieron los espectáculos, las transmisiones y los programas de televisión en toda la jornada Todo, menos lo detallado en el comunicado número 23 que anunciaba que a las 13.30, Canal 7 y a través de la cadena nacional seguiría las vicisitudes del partido entre Argentina y Polonia La voz encargada de relatar el partido fue la de Fernando Niembro Otro periodista, en este caso José María Muñoz, aparece señalado como que fue él quien le dio la noticia de lo que sucedía en nuestro país a la delegación nacional Algunos jugadores dicen que se enteraron antes del partido pero que había llegado la orden de Videla de tener que jugar Otros afirman que se enteraron después de ganarle a Polonia A lo largo del tiempo hubo declaraciones contradictorias entre los participantes de aquella gira Lo concreto es que era muy difícil que puedan pegar la vuelta a la Argentina sin cumplir con los amistosos paucados La gira siguió con una derrota 2 a 0 ante Hungría en Budapest el sábado 27 La caída 2 a 1 con el Hertha de Berlín el lunes 29 y la igualdad sin goles con el Sevilla de España el 1 de abril Los dos últimos partidos ni siquiera se televisaron Antes de conocer los últimos detalles de aquella gira les recuerdo que este podcast lo está presentando la Licenciatura en Comunicación Periodística de la Universidad Católica Argentina Conoce más sobre la carrera en uca.edu.ar barra ingreso En el partido con Unión Soviética Daniel Alberto Pasarela debutó de manera oficial en la selección mayor luego de tener un paso por los juveniles Además quedó para la historia la frase lanzada por César Ruiz Menotti luego del triunfo contra la por entonces poderosísima selección polaca El 24 de marzo tiene que ser un día inolvidable para nosotros haciendo alusión obviamente al resonante triunfo argentino